Yo soy el vaquero, rapero, metalero, gracias por sintonizar este canal una vez más. Señores, agárranse porque ya viene un video especialmente para su aliado de Autoblog, Sam. Ya viene un video para Don Epifanio, señores. Ustedes, no sé si recuerden, yo fui comentar en su canal de Don Epifanio que Sam estaba lucrando de su desgracia y ¿sabes qué? Dijo el sinvergüenza de Don Epifanio. Bueno, un saludo a Sam, donde quiera que estés, un saludo, que cada quien sus cosas, cada quien le hace la lucha de dónde sacarle. Así dijo Don Epifanio, señores, cuando le estamos abriendo los ojos a una persona que se hace el ciego. No hay un peor ciego que no quiera ver. Y esta vez vamos a tocar el tema, vamos a hablar de Don Epifanio. ¿Quién es Don Epifanio? Y también los sucesos que sucedió hace tiempo y la aseguranza. Vamos a hablar qué pasó, cuánto dinero va a recibir o qué le van a dar. Si le van a dar una compensación y es más seguro que sí, que le den una compensación por lo que sucedió. Así es, señores. Este tema va a estar muy calientito porque ya viene un video especialmente para Don Epifanio, un aliado de Autoblog Sam. Si no te has suscrito en este canal, suscríbete. ¿Qué espera? Hazlo ya. Porque vas a recibir muchas informaciones, palabras que se dicen aquí a rajatablas. Decimos las cosas como son, sin hacerle la barba a nadie. No, señores. Nosotros no nos vendemos, no nos corrompemos, no nos traten de comprar porque no lo vamos a vendernos con ustedes. Por eso no nos manten regalitos porque nosotros no nos vamos a vender. Nosotros vamos a decir las cosas como son, así, tal como es. Y no nos vamos a arrastrar como Samantha Miguel como Autoblog Sam. Don Epifanio también es un pinche arrastrado. Ya viene un video para ti, Don Epifanio, que se trató de abrirte los ojos y tú como un ciego, como un peor ciego, no quieres ver la realidad. ¿Qué Autoblog Sam te usó? Te está usando. Te hizo la entrevista y ganó muchas reproducciones. Y también se puso a juntar dinero, supuestamente para donarte dinero, cuando pasó la desgracia. Y él se clavó casi mucho de esas donaciones. Y a usted nada más le mandó una pinche miseria. Aquí vamos a hablar de ese tema, su aliado de Autoblog Sam, Don Epifanio. Y para usted, Don Epifanio, ya viene un video directo. El próximo video que viene vamos a hablar de Don Epifanio. Y ya después también vamos a hablar de otro de sus aliados de Autoblog Sam, Leo Santobal. Otro cabrón que se dedica a pedir donaciones. Y cuando ha donado él, si ha donado él realmente dinero o no, solamente está lucrando, está usando a los suscriptores. Después de ese video de Don Epifanio, vamos a dedicarle un video a Leo Santobal, un aliado de Autoblog Sam. Leo, el que no tuvo los huevos para decirle sus cosas a Autoblog Sam. Esa entrevista parecía una entrevista de dos, de dos hermanastros, ¿no? De dos personas hermanastros, con un título amarillista, donde supuestamente Leo Santobal iba a reclamar a Autoblog Sam. Pero no, dos par, dos par de dos huevos a juntarnos y entrevistar. No fue entrevista, fue una charla de dos, de dos doncellas, ¿no? Ese tema va a estar bien chingón. Pero el siguiente tema que viene, el primero, va a ser a Don Epifanio. Don Epifanio, espera, porque te voy a decir tus verdades. Don Tifarándulas, pocos huevos, no te ha dicho las cosas. Yo te lo voy a decir en tu cara, Don Epifanio. Tú eres el aliado de Autoblog Sam también. Y también después de eso, vamos a hacer un video para Leo Santobal también, cabrones. Soy el vaquero rapero metalero, el que dice verdades. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Venimos con todo. Nos vemos en el video siguiente que ya viene.